Carolina H. renunció a su cargo en la Cancillería y la sustituirá Nicolás Albertoni. La bancada bicameral del sector Ciudadanos del Partido Colorado se reunió este martes con Nicolás Albertoni, que asumirá como subsecretario de Relaciones Exteriores luego de la renuncia de Carolina H. por su accionar en el caso del pasaporte del narcotraficante Sebastián Marcet. En conferencia de prensa, el líder de Ciudadanos, Adrián Peña, evaluó la situación de su sector luego de este episodio. El paso al costado que Carolina dio, descomprimió una situación interna, una situación que claramente ya habíamos calificado como de incómoda por lo que se había dado. Por su parte, Albertoni contó a la prensa que tuvo un contacto telefónico informal con el canciller Francisco Bustillo y con el presidente Luis Lacalle Pou y adelantó que estima que este martes o el miércoles se procederá a la designación formal del cargo.